Hola mis chicos y chicas Cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Hemos llegado hasta el final de este reto, día número 10, día viernes, hoy la rutina va a ser de pierna enfocada en femoral, glúteo y la parte interna de la pierna, en la parte de los aductores, que es una partecita que yo sé que a todos y a todas nos molesta bastante, esa parte flacia, entonces vamos a enfocarnos bastante en esos músculos, obviamente se van a involucrar parte de los cuadrices, porque la parte de los cuadrices no la podemos soltar, entonces pero el enfoque, yo quiero que ustedes se enfoquen mucho, cuando estemos haciendo el trabajo de femoral, que ustedes se enfoquen bastante en el femoral, que hagan ese estiramiento, que hagan esa contracción, que hagan bien el ejercicio y bien enfocaditas y enfocaditos en este trabajo. Y cuando sea el de glúteo también, cuando sea la parte del adductor, igual, concentros en enfoques, bueno dicen, grasita, sal de mis musculitos, empiecen a florecer y verá que los resultados vienen, porque así yo lo hago, yo digo, bueno, bueno, femoral, entonces me enfoco bastante en el femoral, a veces hasta cierro los ojos, pero así lo hago, me concentro bastante, inhalo al bajar los movimientos, exhalo al subir, hago la contracción, entonces esos son puntos claves para que ustedes tengan, no que lleguen a la máquina como locas a hacerlas rápido, no, más controlados esos movimientos, lo vamos a trabajar en biserie, cuando uno levanta peso, como que quiere cada vez aumentar peso, pero hacer los ejercicios más rápido, no, en biserie, controlados los movimientos y con un peso menor, eso hace también pues que la columna, nuestra espalda no se vaya a lastimar, nuestras rodillas, ¿por qué me gusta trabajar en biserie? Esto hace que no trabajen mayor peso, simplemente un peso más moderado, que ustedes pasen de un ejercicio a otro, que hayan fatigado bastante el músculo, así quiero que ustedes se enfoquen y entonces no siendo más, vámonos con este video, súper rutina. Bueno mis chicos y chicas, empezamos con nuestro primer ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar acá en la smith, hacemos 15 repeticiones por cada pierna, ¿qué hice yo? No, coloque un disco adelante en la punta de los pies para que el trabajo se vaya enfocado más en el femoral y en el glúteo, entonces así vamos a hacer, controlado ese movimiento, enfoques en esos femorales, en esos glúteos, bastante para que pues también ustedes por medio de la mente vayan dándole órdenes a esos músculos que se empiecen a estimular. Entonces hacemos 15 repeticiones, pierna derecha, cambiamos 15 repeticiones, pierna izquierda y de una nos vamos a hacer sentadillas sumo, eso es para el trabajo de aductores. Entonces trabajamos acá, espalda súper recta, inhalan al bajar, controlan ese movimiento, si quieren hacer una pequeña pausa abajo y arriba nuevamente, estiren, estiren, estiren bastante esos aductores y nuevamente suben. Suben, esto es en Viserie como les dije, hacen también 15 repeticiones y descansan un minuto, así vamos a hacer 4 Viseries en total, 15 repeticiones del primer movimiento y 15 repeticiones del segundo movimiento, 4 veces lo vamos a hacer igualitos como ustedes lo ven en el video. Luego pasamos a nuestro segundo ejercicio que vamos acá a trabajar en la misma Smith, hacemos trabajo de prensa vertical, eso es enfoque total en esos femorales. Buscan primero su postura, primero lo hacen sin peso pues para que dominen bien el movimiento, que sientan que rompen ese rango de los femorales, lo que no tienen que hacer es levantar el glúteo de la colchoneta, que esté esa columna bien bien pegadita a la colchoneta, así como lo están viendo y vamos a utilizar el método Respouse, 10 repeticiones, descansan, 10 segundos, así como lo están viendo. ¡Suscríbete al canal! Descansan 10 segundos Y otras 10 repeticiones, así lo vamos a hacer 4 veces, o sea en total estamos haciendo 30 repeticiones y pausamos en cada 10 repeticiones 10 segundos. Pasamos a nuestro tercer ejercicio. Este es súper delicioso. Van a colocar un disquito, dos disquitos adelante de 10, van a separar las piernitas, esto es trabajo de aductores al máximo y glúteos. Para que el enfoque como les dije en el primer ejercicio sean los femorales y glúteos y obviamente en los aductores porque están separadas las piernas. La mancuerna la van a colocar acá en la parte de adelante y bajan la espalda recta, se van un poquito hacia adelante y sienten ese tiro en los glúteos, en femoral y suben nuevamente. Bajan, hacen una pausa de 2 segundos y nuevamente suben. Inhalan al bajar, así controlan el movimiento y suben nuevamente. Así se hacen 10 repeticiones. Luego pasamos a peso muerto de una, eso es sin descanso. Los pies van al ancho de nuestros hombros, acá como ustedes lo están viendo. Igual coloqué también los disquitos adelante en la punta de los pies. Igual, para que el trabajo se enfoque bastante en el femoral y en los glúteos. Entonces, flexionan un poquito la rodilla, sacan la cadera, espalda súper recta, pegan las escápulas para que ustedes mantengan siempre, siempre esa columna súper recta. Inhalan al bajar, eso es, y suben y exhalan. Así, siempre espalda recta, así también se hacen 10 repeticiones de este movimiento. Y pasamos a este último movimiento que me encanta, sentadillas con salto. Así vamos a hacer en total 30 sentadillas. Así vamos a hacer este tercer ejercicio en triserie, 4 veces, o sea, enfoque total en femoral, glúteos, aductores. Sienten que se estallan esos glúteos. Y ahora sí, pasamos a nuestro cuarto ejercicio. Vamos a colocar acá una colchoneta. Se van a colocar algo acá para que no les lastime la mancuerna. Yo enrolla acá una toallita, como la ven, y hacen posición cuadripedia, patadita, arriba, hacen 15 repeticiones por cada pierna. Controlan ese movimiento, apretan esos glúteos y bajan nuevamente. La espalda siempre súper recta, nada de movimientos bruscos. Súper controlado ese movimiento. El peso, peso que ustedes puedan dominar. Simplemente hacen arriba, contracción, apretan esos glúteos y bajan súper lento. Se acordarán de mí que sienten ese trabajo. Entonces así lo vamos a hacer 4 veces. Después de este ejercicio seguimos con nuestros salticos. Hacemos 20 salticos, así como lo ven. O sea que suena en mi serie. Es entrenamiento duro. Listo, así lo vamos a hacer 4 veces. Pasamos a nuestro quinto y último ejercicio. Vamos a hacer aquí una máquina de aducción. Lo vamos a hacer el método Red Spouse en piramidal descendente. Como vamos a hacer, así como lo ven acá. Yo coloqué el mayor peso. Hice 10 repeticiones siempre controlando ese movimiento. Contrayendo acá los glúteos. Cuando separo las piernas. Glúteo medio, acá estamos enfocados. Eso es para darle una forma redondita y bonita a nuestros glúteos. Hacemos así. 10 repeticiones. Vamos quitando peso. Sin descanso hacemos otras 10 repeticiones. Quitamos nuevamente peso. Hacemos 10 repeticiones. Siempre controlando el movimiento. No porque sientan que ya está el peso súper liviano. Se van súper rápido. No. Siempre controlando el movimiento. Así como hicieron la primera repetición. Quítan peso. Nuevamente 10 repeticiones. Quítan peso y hacen otras 10 repeticiones. Así son 50 repeticiones que estamos haciendo en total. Esto no lo estamos haciendo con descanso. Simplemente lo que estamos descansando es quitándole el peso. Así lo vamos a hacer 4 veces y luego combinamos aquí de pie. Si tienen esta banda la pueden hacer o si no simplemente la hacen sin la banda. Hacemos 15 repeticiones acá por lado a lado. Eso es como para rematar con nuestros glúteos. Entonces 15 repeticiones pierna derecha y cambiamos 15 repeticiones pierna izquierda. Y así terminamos toda la rutina. Así hacemos 4 biseries. Como ustedes vieron este entrenamiento. Y bueno chicos y chicas y así hemos terminado este súper reto durísimo. Este trabajo de acá cuando ustedes lo hagan con banda o si no tienen la banda simplemente enfóquense. Contracción bajan súper suave. Arriba contracción bajan súper suave. Igual en este ejercicio. Espectacular. Espero mis chicos y chicas que les haya gustado. Recuerden comentarios. Yuppie. Reto terminado. O en qué día van ustedes. Y este como les dije lo pueden repetir dos veces más. Acompañado de excelente alimentación los resultados se van a ver. Y me preguntan ahorita cómo haces para tener esos glúteos o qué haces. Esto es lo que hago. Entrenamientos así como ustedes lo ven. Todo lo que yo les comparto en YouTube son todos mis entrenamientos. Y ya saben cuál es mi alimentación. Por acá les voy a dejar el link para que ustedes tengan una guía. Cómo alimentarse y cómo llevar ese excelente estilo de vida saludable. Y bueno mis chicos y chicas también quiero que me den en comentarios qué rutinas, qué otras cositas quieren. Voy a estar descansando ya. Pero igual yo les voy a estar compartiendo videitos de pierna y glúte. Ustedes ya saben cómo es el reto. Y pueden ir intercalando esas rutinas que les voy a compartir. Y espero también esas chicas que no trabajan su tren superior. Enfóquese también. Es muy importante. Cuerpo totalmente trabajado. No tan solo las piernitas. Y así fue todo el reto. Compartan este video. Compartan el reto para motivar a más chicos y a chicas. Cómo tienen que llevar ese estilo de vida saludable. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo videito. Juiciositas y juiciositos. Juiciosas. 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 Juiciosas.